en este vídeo te voy a enseñar un tejido con mostacilla número 11 y rocalla número 15 que sirve para pulsera o gargantilla para iniciar la secuencia voy a tomar 6 mostacillas grandes separadas por 6 rocallas pequeñas y voy a hacer un nudo en círculo al final del hilo hago el primer nudo y no lo cierro del todo hago el segundo y en este momento tiemblo los hilos para que no se me quemo tengo el hilo hacia la derecha y voy a coser hacia la izquierda entonces paso una de las mostacillas pequeñas tomo tres mostacillas pequeñas y me abrazo a la mostacilla por la que sale el hilo es decir la aguja y el hilo salen en el mismo sentido como de atrás hacia adelante ahora adelanto una grande grande y una pequeña nuevamente tomo tres de las pequeñas me abrazo a la mostacilla por la que sale el hilo y adelanto grande y pequeña voy a continuar así hasta dar toda la vuelta cuando termino de dar la vuelta voy a pasar por dos de las pequeñas para salir a la punta para salir a una de las puntas de los adornitos que estoy haciendo y aquí voy a iniciar la nueva secuencia voy a tomar 6 mostacillas café separadas por 5 doraditas porque ésta me hace de sexta de sexta doradita entonces empiezo por café tomo la secuencia de las cafés y las doradas 6 café 5 doradas porque con ésta formó la sexta entonces paso la aguja que me salga en el mismo sentido del hilo para formar la nueva argollita tiemblo muy bien y voy a continuar pasando grande y pequeña y en la pequeña realizo el adorno con tres mostacillas pequeñas y me abrazo a la mostacilla por la que sale el hilo y doy toda la vuelta terminé de dar la vuelta que me dio por acá entonces voy a pasar por dentro de las cafés y las doradas hasta salir a esta punta subo por las dos mostacillas tomo la siguiente secuencia 6 cafés separadas por 5 doradas me abrazo a la dorada y voy a continuar hasta el largo deseado si quiero pulsera o gargantilla en este caso voy a realizar pulsera de tres vueltas entonces voy a realizar primero el largo para que miremos cómo se conecta lateralmente aquí termino de hacer la tercera secuencia entonces como les dije en la anterior debo pasar por dentro de todas hasta salir a esta y subir a estas dos para conectar y continuar el tejido y 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 voy a empezar a meter la secuencia de la siguiente manera como esta es dorada pequeña entonces voy a coger una café y voy a pasar por esta dorada pequeña de la siguiente flor eso quiere decir que ya tengo una café y dos doradas entonces necesito entonces necesito 5 café y 4 doradas 5 cafés separadas por 5 doradas y voy a pasar por dorada café y dorada por estas tres y voy a completar las cruces citas en la mostracilla dorada pequeña dando toda la vuelta dando toda la vuelta y aquí terminé de dar la vuelta entonces voy a pasar por dentro hasta salir hasta salir a la punta de esta crucecita es decir a la que queda más cercana a las otras cruces que me encuentro en la primera me conecte a dos cruces pero acá ya está la cruz de la nueva flor y me encuentro estas dos siguientes entonces ahí voy a conformar mi siguiente secuencia tomo una café por esta dorada a la izquierda otra café y paso por la dorada de la siguiente secuencia o sea en este momento estoy tomando una dorada de esta secuencia y una dorada de esta secuencia ahora tengo tres doradas y dos café entonces necesito y y entonces acá paso por la punta dorada por la café por la siguiente punta dorada por la café y por la siguiente punta dorada y voy a completar los adornitos que me faltan voy a dar nuevamente la vuelta hasta salir a esta crucecita para conectar en este lado con la primera que me encuentro y con la segunda como lo acabé de hacer y doy toda la vuelta hasta salir a esta crucecita aquí estoy saliendo por la punta que queda más abajo de la nueva secuencia que hice para hacer para hacer lo mismo que hice ahorita tomo una café paso por dorada otra café y paso por la dorada siguiente de la otra florecita la que más cercana me quede y tomo cuatro cafés separados por tres dorados y nuevamente paso por dorado café dorado café y dorado y completo la secuencia de esta misma manera me voy a ir hasta llegar al otro lado para conectar con la tercera vuelta tengo ya la segunda vuelta esta va a ser la fila de la mitad donde queda más largo y cierran diagonal entonces la otra fila la voy a empezar en esta mostacilla como empezamos la anterior voy a pasar hasta este punto cuando llego a este punto en esta primera vuelta solo me conecto con la del lado una café y paso por la dorada y voy a tomar cinco café separadas por cuatro doradas paso por dorada café y dorada y completo la primera pieza y aquí vamos a continuar como veníamos hasta llegar al otro lado tomo una café y paso por la crucecita más próxima de la primera secuencia tomo otra café y paso por la siguiente crucecita dorada aquí me quedan faltando cuatro café y tres doradas entonces empiezo por café cuatro café y tres doradas paso por dorada café dorada café dorada tomo la cadera y Job y el fondo voy a hasta la última punta para poner el aperto los colados y voy a tapar quin tanto el primero contado tres mostacillas, el broche y otras tres mostacillas realizo el nudo y con la aguja paso dos o tres veces por las mostacillas para que quede bien fijo esto lo hago a este lado y al otro lado pongo la otra pieza